11 de la mañana, casi 5, no, 11 casi no, 11 y 50, casi mediodía, casi mediodía, claro, exactamente, nos anticipamos, vamos a viajar en el tiempo, al mismo tiempo, hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante porque mañana es el día de los museos y hacia atrás porque nos vamos en la historia, así que mirá si tenemos para darle rosca. Día Internacional de los Museos, Analia Signorile y el arquitecto Biasotto que los tenemos acá en el estudio, hola, buen día a ambos. Buen día, un gusto, buen día a toda tu audiencia. Nos anticipamos a una movida donde vamos a recorrer casi como muy imaginariamente pero muy en persona también nuestra propia historia de Santa Rosa, ¿no? Sí, mañana se celebra en 158 países del mundo el Día Internacional de los Museos, eso lo decretó LICOMS que es el Consejo Internacional de Museos al cual el Museo Esternilado Baño pertenece y bueno, y mañana proponemos hacer como una visita un poco diferente, una visita guiada al museo un poco diferente. Dos personalidades de nuestra propia historia, de nuestra propia cuna, ¿van a estar oficiando de guías? Sí. En principio te quería decir que estamos acá en la mesa con el arquitecto Jorge Biasotto que para mí es un honor y un gusto poder compartir porque siempre está trabajando y cuando hay algún evento o algo sale siempre que estuvo trabajando Biasotto. Así que es por eso que en este momento me gustó compartir y antes de hablar un poquito de la actividad de mañana, una de las dudas o de las intrigas que yo tenía era cuándo y cómo había aparecido el Museo Esternilado Baños. Entonces, eso quería saber si Biasotto tuvo algo que ver alguna vez cuando se empezó a armar por primera vez el museo. Bueno, sí, algo he tenido que ver, siempre fue una inquietud personal y bueno, que de alguna manera fue teniendo receptividad en las autoridades de la municipalidad en aquellos momentos y posteriormente también. Primero lo concretamos de manera casi informal a través del centro de investigación que habíamos formado con Alalía y otra gente de acá, de Santa Rosa, cuando coincidió también con la aparición del gliptodonte en las márgenes del río y la restauración y recuperación, pero no había un espacio, digamos, donde fuera exhibido. ¿Dónde contenerlo? Claro. Me acuerdo que en algún momento estuvo en la oficina de turismo. Así es, así es. Estuvo en la oficina de turismo bastante tiempo y bueno, esta inquietud que muchas veces también he compartido, digamos, con mucha gente en la calle que un poco coincidía en esto y reclamaba el hecho de que no hubiera espacios, digamos, para la cultura y para la memoria de nuestro lugar. Y bueno, fuimos un poco coincidiendo y tuve la posibilidad al trabajar en el municipio, digamos, ir concretando algunas de esas cosas, como por ejemplo, el Museo de Arte Religioso en la capilla fue lo primero. Bueno, allí, digamos, a través de la inquietud del intendente y la buena disposición del párroco pudimos avanzar con eso y concretar todo el arreglo del entorno también. ¿Pueden decirnos en qué época fue eso para que nos ubiquemos? Y estamos hablando del fin, fin de los noventa. Noventa y nueve, más o menos. Más o menos. Muy bien. Este, porque después, casualmente, en el año 2000 y 2001, llegamos un poco a lo que un poco a nadie te interesaba, era el tema del Museo Estudanislao Baños, ¿no es cierto? Allí durante la intendencia de Ángel Llanos, ya se había previamente expropiado el terreno donde se encuentra el museo y se había realizado la apertura del pasaje, que no existía hasta el momento. Y allí quedó el 50% de ese terreno que pertenecía a la abuela de los muchachos Hubert. No me sale en este momento el apellido de esta gente, pero, bueno, se produce allí esa expropiación y se genera un espacio que venía a coincidir con todo un proyecto que había presentado yo en la municipalidad, una, digamos, toda una trama que involucraba desde el Colegio Mariano Moreno hasta la capilla y terrenos que había acá en la esquina de Juana de Fernández y Corrientes. O sea, se producía todo como una suerte de corazón de manzana, diría, con pasajes y recorridos. Muy interesante, la verdad, de la cual se pudo concretar alguna parte, nada más. Una de ellas fue esta intervención acá donde está ubicado del museo, está en el Islado Baños, ¿no? No sé si más o menos clara la descripción. Totalmente, totalmente. Nosotros ya no tenemos tan asumido ese pasaje, como que históricamente siempre hubo una calle ahí. Pero era solo un pasadizo. Era un caminito por donde uno podía subir y hablar de unir libertad con Corrientes. Cuando llegué al barrio había una vivienda modesta ahí, o sea, teníamos que ir hasta el pasaje Juana de Fernández. Juana de Fernández de Corrientes. Te pregunto, ¿dónde había una vivienda modesta? Donde está el museo, está en Islado Baños, allí era la casa, entiendo yo, de los abuelos de Carlos Uber y de Hugo. Y bueno, entonces no había ningún paso allí hasta que sí, después se abre el pasaje, primero no fue pavimentado, entonces era una huellita ahí de tierra y posteriormente, bueno, se hace la pavimentación y coincidente un poco con esta idea que un poquito íbamos llevando adelante, se produce lo que en aquellos momentos se implementaba como planes trabajar, digamos, donde había que presentar, digamos, a la nación, proyectos con mayor incidencia de mano de obra que de materiales, porque siempre, este, atravesando momentos críticos en la historia argentina, había que tratar de generar, bueno, trabajo para la gente, ¿no? Para la gente local. Bueno, y efectivamente uno de los proyectos que se presentó fue el del museo, porque, bueno, en el Museo de Arte religioso había cosas que no tenían mucha cabida, la temática no daba para desarrollarla y exponerla en el lugar. Entonces, bueno, queríamos hacer todo un área cultural. Claro, especialmente todo lo de paleontología y arqueología. Sí, claro, porque había que generar también un lugar donde contener todo eso. Así que, bueno, espero que en algún momento también desde el área de cultura y estos proyectos, digamos, se tomen con la fuerza que la dimensión de la localidad, la oferta turística que pretendemos tener y todos merecen, ¿no es cierto? O sea, un impulso verdaderamente fuerte. ¿El diseño de Ilicio es tuyo, Jorge? Sí, digamos, es muy modesto porque realmente, a ver... Bueno, pero eso es lo que lo hace rico, me parece, desde mi punto de vista, ese estilo colonial. Sí, sí, sí. Esas ventanas, esas puertas, muy época. Bueno, es humilde. Dentro de que el proyecto global, digamos, la arquitectura de la capilla, de la casa parroquial y todo, pretendía tener un peso en el lugar y seguirlo reforzando. Lo interesante, bueno, era contar con algún espacio cubierto, algún espacio cerrado para lo imprescindible y espacios abiertos, como realmente me gratifica ver que el pasaje mismo, los pequeños rinconcitos que uno va pasando, se han aprovechado, digamos, para esto, ¿no? Porque un museo no es solamente una cosa cerrada, también es una actitud, digamos, y muchas de las actividades y propuestas se pueden desarrollar en espacios abiertos, en terrenos vacíos que a veces pueden alojar exposiciones transitorias, en las que, bueno, en las que los objetos y la temática de, ¿no? ¿Cierto? Pero creo que es todavía un proyecto a medio hacer y, bueno, siempre da para más. Siempre las ideas de Bia Soto son bienvenidas porque son muy, muy interesantes. Bia Soto, ¿cuándo se inaugura el museo? O sea, es muy importante el registro que estamos tomando de tu testimonio porque, en realidad, no conocíamos mucho estos, digamos, orígenes, por decirlo de alguna manera. O sea, se origina, decías vos, en planos que se habían hecho, proyectos que se habían hecho con el intendente Ángel Llanos, ¿y cuándo se inaugura? Recuerdo que en el año 80, digamos, y 81, presentamos este plan trabajar que fue aprobado y allí se construye el edificio. No recuerdo con toda tal exactitud la inauguración, digamos. Seguramente fue delante de la intendencia de Noemí en los primeros meses que se inaugura el museo. Sí, me parece que por ahí puede ser. Bueno. Hoy nos encontramos con que, bueno, mañana, la invitación ya de movida, desde que arrancamos la nota, la invitación ya está cursada, a visitar más que nunca nuestro propio, un pedacito de nuestra casa en el tiempo. Sí, si me permitís, en realidad, o sea, realmente el museo se inició de una manera bastante elemental. Yo no soy un especialista. La gente que hubo posteriormente, a pesar de que, digamos, hizo todo su esfuerzo, brindó lo mejor de sí mismo, bueno, teníamos nuestras limitaciones. Creo que en este momento hay una propuesta muy enriquecida, digamos, en cuanto al planteo que el museo tiene y el desarrollo que ha hecho, digamos, a lo mejor sin sumar tantísimos elementos, pero sí una narrativa bien clarita, digamos, entretenida, colorida, que vale la pena visitar, mirar y que nos cuenten todo lo nuevo que han planteado en estos últimos dos años, diría casi, o tres años. Bueno, de hecho, no es para nada estático el museo. O sea, va allornándose, mostrando muestras, qué sé yo, plástica moderna, histórica, la lleva continuamente, ¿no?, para todos lados. Sí, bueno, en realidad estaba pensando con lo que decía el arquitecto, que si nadie pone semillas no vamos a tener nunca árboles, así que bienvenidas a las semillas que pusieron. Bueno, mañana, desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde el museo está abierto para que lo visite quien quiera, pero la visita guiada con personajes, que en este caso van a ser dos artistas, Romina y Mario, que van a representar a Mercedes Prado y a Stanislao Baños y los van a llevar un poco a recorrer el museo ellos y a contarles un poquito nuestra historia, va a ser desde las 4 de la tarde hasta las 5. ¿En una sola presentación o es la misma, digo, para que la gente se organice y vaya? ¿Dura una hora o son visitas cortitas? Pueden ser varias veces, se va a poder repetir varias veces, pero en total ellos van a estar en el museo, estos artistas, una hora. Desde las 4 de la tarde hasta las 5. Más temprano pueden visitar todo lo que quieran. Sí, 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 y más tarde también, pero no los van a encontrar a ellos, que son casi como nuestros padres fundadores. Una especie así, lo estoy llevando muy arriba. Me fui de mambo, me fui de mambo. Pero, bueno, esta visita guiada puntualmente con esta modalidad es la primera vez que se hace. En el museo esta visita guiada es la primera vez, pero para Semana Santa de este año se hizo en el Paseo de la Historia. Solamente con Mercedes Prado. Solamente con Mercedes Prado. Ahora los tenemos a los dos personajes. ¿Qué más querés? Y te cuento otra cosa. Cacho de Historia Viva. Un poquitito más de cultura. El que tenga ganas de hacerse un paseito cultural. Mañana también va a estar abierto el Museo de la Capilla Vieja en ese espacio de tiempo. Así que el que tenga ganas de andar por el centro, recorriendo museos, tendrá los dos museos abiertos. Museos abiertos. Ani, mil gracias. Jorge, ¿qué más decir? El artífice de la estética, quizá más querida de esta localidad. Has dejado tu impronta y no es poca cosa. Sí, la verdad que es un orgullo. Considero que lo del paseo, el remanso, es casi como una obra escultórica a cielo abierto y de tamaño monstruoso. Y es muy copado poder compartir este tipo de charlas y de situaciones. La invitación a los dos, obviamente, que sigue cursada. Más a Analia, que ya tenemos casi como un micro instaurado. De los dos de miércoles, así que te comprometo. Bueno, sí, cómo no. Que tengan una buena semana. Nosotros los dejamos con su programación habitual de la mañana. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, buenos días. El mediodía se ha apoderado del Valle de Calamuchita.